Cuéntame lo que ibas conversando Te quiero acompañar Que aunque ya cae la tarde Quiero en ustedes peregrinar ¿Acaso no te has enterado? ¿Acaso no te han contado Lo que en Jerusalén sucedió? Fue de Jesús Nazareno Profeta, Hijo de Dios ¿Quién serviría a su pueblo? Nuestro Mesías, Salvador Ya van tres días que ha muerto Bonda tristeza en el alma La oscuridad nos venció Hombres de poca fe Hombres no hay que entender Solo basta creer No era preciso que esto ocurriera No era preciso que sucediera Para poder entrar en la gloria En la gloria del Padre Ven, quédate con nosotros Que ya se escondió el sol Danos el pan que da vida Que es luz y salvación ¿Acaso no ardía en el alma Cuando explicó con palabras ¿Quién era el hijo de Dios? ¿Quién era el hijo de Dios? No era preciso que esto ocurriera No era preciso que sucediera No era preciso que sucediera Para poder entrar en la gloria del Padre No era preciso que esto ocurriera Y de anunciar a los pueblos Que Cristo resucitó Y que ustedes lo han visto Gloria, aleluya Que el sol de Cristo es salvación Que el sol de Cristo es salvación Que el sol de Cristo es salvación ¡Adiós! ¡Nos veamos!